que no están en el mínimo nacional. ¿Alcalde, por qué tomas la determinación, por favor? Las razones que llevan son varias. No podemos reducir la prestación de servicios, la torta es la misma. Tendríamos que bajar servicios, menos superasfalto, menos superobras, y eso no lo podemos hacer. Y segundo, la tormenta nos ha golpeado muy fuertemente. Hemos tenido que recortar gastos para llevar y atender las emergencias. No tenemos todavía recursos adicionales que están reposando en el Consejo la aprobación. No sabemos cuándo lo aprobarán. Y nosotros no podemos esperar a que el Consejo apruebe, sino que estamos ya trabajando, por ejemplo, en un plan de engavionado de toda la ciudad que nos va a costar más de 20 millones de bolivianos. Entonces, hay prioridades. Eso sí, vamos a cumplir lo que dice el decreto 51.5 de 4. Hay personal que gana menos del mínimo nacional, lo vamos a nivelar. ¿El porcentaje cuál es el personal al que van a liberar el tema de la ciudad? En general, no llegamos más allá del 10% de la gente. ¿Cuántos años se ha tomado esta determinación, alcalde, en donde se le está el salario? No, el decreto siempre, el decreto antes era más explícito, ¿no? Decía que las entidades autónomas se excluyen. Ahora dice, según sus posibilidades, dice, podrán. Entonces, nosotros estamos... Y en la alcaldía no hay personal que gane menos... Hay muy poco personal que gana menos de 3 mil bolivianos. ¿Alcalde, cuantificando cuánto se estaría ahorrando a su insisto? Nosotros en este caso vamos a ahorrar por lo menos unos 5 millones de bolivianos. Alcalde, ¿tiene un criterio respecto a lo que los decretos también señalan que el presidente, el vicepresidente y sus ministros van a tener ese incremento salarial? Pese a que el propio presidente decía que no hay plata para obras, pero bueno... Yo no soy quien para calificar lo que hacen otros. Les estoy diciendo lo que va a hacer la alcaldía. El alcalde y su personal no se incrementarán y vamos a nivelar solamente a las personas que están por menos del mínimo nacional. ¿5 millones mensuales, señor alcalde? No, 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 no. Yo tengo entendido, depende de qué lectura tenemos. La primera lectura es que con esto se ha paralizado el proceso judicial y por lo tanto no va a haber elecciones judiciales. La otra lectura, la que yo tengo, es que la resolución señala que se designe un nuevo calendario, lo cual no necesita una nueva ley, sino un nuevo calendario. Es decir, que se haga una nueva preselección y se convoca. Por eso también el Tribunal Electoral ha salido a decir que si hay primarias este año, no se podría hacer municipales porque hay que escoger uno. Personalmente, yo he planteado en un principio, y ustedes, mi opinión pesa muy poco al respecto, yo había planteado a algunos diputados en un momento en una conferencia que di que no me importaba si los prorrogados continuaban o no, esa es una discusión que nos ha empantanado, lo que se debería haber trazado es que los prorrogados no deberían tocar nada del tema de las elecciones judiciales. Es decir, no puede ser que las salas constitucionales se metan en un tema que ya está normado, en el cual hay jurisprudencia y debería dejarse esta tarea solamente al Parlamento para que decida el proceso. Pero ni los prorrogados se han ido, ni hemos logrado que este proceso tenga una propia normativa. Y así estamos empantanados. ¡Gracias!